¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Quieres, hey! ¡Venga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Bringa! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Venga! ¡Haya! ¡Embrégety, ayá! ¡Haya! ¡Embrégety, ayá! ¡Haya! ¡Binga! ¡Ay baila! ¡No, no, no! ¡Let me see you jump! ¡Suscríbete al canal!